Que lastima que no lo puedan ver No pueden entender como se siente Escuchas una y otra vez Rumores, burlas que inventa la gente Que lastima su actitud Porque el volarte no te hace más grande Vivamos nuestra juventud Y respiremos nuestro mismo aire Y cada vez que sientas que todo anda mal Solo tienes que confiar Sabemos que no es fácil poderse levantar No harás una vez más Ella sin parar Ella sin parar Ella sin parar Lo que no mata Te hacemos fuerte Es una de las heridas Na, na, na Te hacemos fuerte Na, na, na Ella sin miedo Na, 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 na Lo que no mata Te hacemos fuerte Es una de las heridas Pensaron muchas veces sin actuar Me conocían y no hicieron nada Rojaba por ayuda sin hablar Porque en mis ojos yo lo demostraba Cuando callamos es peor Pedir ayuda no te hace más debil Luchemos por algo mejor Si somos jóvenes de corazón Y cada vez que sientas que todo anda mal Solo tienes que confiar Sabemos que no es fácil poderse levantar Y cada vez se juntar